Te planteas la posibilidad de cerrar, evidentemente dices, es que igual tengo que cerrar, lo que pasa que eso te dura poco, por suerte. Empezamos en 2007 y en aquel momento la publicidad online, la publicidad digital, crecía de forma vertiginosa, se pagaban muy buenos CPMs, muy buenos precios de publicidad y había algunos modelos tipo YouTube que estaban explotando y que estaban creciendo muy fuerte. Entonces decidimos seguir ese camino también y lanzar un producto gratuito donde la gente pudiera cantar gratis y vivir de la publicidad. Ese modelo funcionaba para empresas que tenían una audiencia milmillonaria, muy grande, pero para nosotros no podía funcionar, en parte porque el precio medio de la publicidad se había caído, en parte porque lo nuestro era un producto de nicho, en parte porque nuestro tráfico estaba muy diseminado internacionalmente. Entonces tuvimos que empezar a tantear otras formas de ganar dinero para poder rentabilizar la empresa. Empezamos probando, haciendo pruebas, siempre prueba y error, prueba y error, con sus primeros orígenes, intentamos lanzar artistas al mercado. Hicimos un concurso tipo Operación Triunfo donde la gente cantaba, competía, y le dábamos unos premios, elegíamos unos ganadores, incluso llegamos a producir un disco, del cual se vendieron la friolera de 50 unidades. Hicimos otras pruebas de intentar ofrecer servicios para cantantes que querían dar el salto a ser profesionales, por ejemplo, con mayor calidad de sonido o ofreciendo una consultoría artística, tampoco funcionó. Y bueno, al final nos dimos cuenta de que realmente, después de muchas pruebas, nos dimos cuenta de que el gran negocio para nosotros tendría que estar en ser un servicio de entretenimiento, que fuera multidispositivo, multiplataforma, que la gente lo pudiera usar en cualquier sitio, que pudieras cantar con tu móvil, en la tele, en cualquier sitio, y ese fue un poco el camino que seguimos, y en eso estamos, y la verdad es que parece que hemos acertado al final, y al final ha sido una cosa de prueba y error. Cinemavip había conseguido en sus primeros cuatro años crear muchas cosas, crear comunidad, y el problema que había era que no era rentable. La propia comunidad nos dijo que estaba muy bien tener una red social, pero que si le podíamos ofrecer oportunidades de trabajo, pues que lógicamente le iban a agradecer. Con lo cual, buscamos modelos de negocio parecidos, y bueno, pues juntando de distintos países y de distintas webs, pues al final decidimos apostar por ofrecer los servicios y el talento de esa comunidad a muchas empresas que no podían acceder, y sin una tecnología y sin internet no podrían acceder al talento, no podrían acceder al diseño de un logo, a un vídeo más económico, a un freelance que no vive en una gran ciudad, sino que vive en otro sitio, en otro país. Nosotros no nos planteamos en Cinemavip cerrar directamente porque teníamos un activo muy importante que era la comunidad, teníamos una comunidad muy activa, y eso es un activo que lo que había que buscar es la manera de darle rentabilidad a eso. Si tú tienes gente, si hay audiencia, hay un valor. Cerrar es casi la última opción, tienes que intentar probar cosas. Se pueden probar cosas de forma muy barata, de forma muy sencilla, en internet lo bueno que tienes es que los cambios son pequeños y no son difíciles de hacer, y yo recomendaría siempre probar porque hay muchos nichos de negocio, igual no vas a conseguir encontrar el gran mega negocio, pero pues lo que has construido tiene un valor. Descubrimos que poniendo un precio de 1,95 por ejemplo, nos entraba mucha menos gente que poniendo 6,95. Lo que ocurre es que la gente probablemente piensa que por 1,95 el servicio va a ser malo, va a ser de baja calidad, entonces no lo contratan. Sin embargo, con 6,95 parece que en nuestro caso concreto funcionaba, y es el precio que hemos puesto que nos funcionaba, entonces tienes que probar cosas. A lo largo de todo este tiempo ha habido momentos muy duros, muy duros, de no ver el camino, no ver la solución, de decir, mira, tengo un proyecto con una audiencia muy grande, que la gente lo considera bien, que el producto más o menos la gente funciona, pero que no consigo rentabilizar, no consigo que entre dinero. Tengo que pagar las nóminas. Sí, nos planteamos cerrar, pero por suerte nos duró poco y buscamos caminos alternativos y a base de cabezonería, pues al final lo hemos conseguido. Es una cuestión de persistencia a veces.